Música Bienvenido a un malo auditorio a este espacio informativo de Michoacán al día Como siempre la mejor información de Michoacán, México y el mundo Los saluda Héctor Juárez desde el puerto de las Arocarnas Quien saluda a todos que nos siguen a través de señal de cable Pero también a quienes nos siguen a través de internet en nuestra página www.nuestavision.com.mx Arrancamos con lo más relevante de la información La diputada local Socorro Quintana León hizo un llamado firme y atendiendo las exigencias Para que la alerta de género en Michoacán se reactive de acuerdo a las necesidades actuales Fue el lamentable asesinato que se diera contra Maribel Barajas Cortés Quien buscaba la diputación local por el distrito 21 en Mújica, Michoacán La legisladora expresó que desafortunadamente le siguen dando feminicidios en el Estado Pero en este caso se dio con un nuevo ingrediente político Y como tal debe atenderse, prevenirse y sancionarse Socorro Quintana pide que se hagan todas las acciones necesarias sin escatimar en nada En prode de la protección de la mujer Las mesas de trabajo deben reanudarse y actualizarse e incluir aspectos de tipo político Y que este hecho lamentable sirva para hacer un llamado al interior de los institutos políticos Y se sumen a esta propuesta e integren una mesa especial para atender la violencia política Finalmente dijo que Quintana León pidió a las autoridades correspondientes Que se investigue, aclare y se castigue a los que ejercen violencia política Los autores intelectuales y materiales de este suceso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!